¡Suscríbete! ¡Buah! Incluso volver a penetrar, no se lo tiras de tres. ¡A tirar! ¡Oh, qué buena! Todo el mundo mirando. Sí va. Sí va, qué bien lo ha hecho. Luego, sin embargo, el tiro ha sido defectuoso. Solo. Atención a Williams. Recibe Williams. Se va a colgar Williams. Sobrado en ese mate. Derrick Williams. Hoy, además, cuando era complicado el panorama, cuando la pelota quemaba mucho, en la primera parte se ha sentado finalmente Kalinic para que entre Fernando Sanemeterio. ¡Tobi! 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 ¡Haciéndole el póster a Luxigma! ¡Sastre! ¡Sastre! ¡Vaya tapón ahora de Kumache! No es buen negocio. No, hay que saltar y doblar de abajo. Estaba tú y solo. Tratar de superar por altura a Kumache en un balón. ¡Oh, Dios! Olindy. ¡Madre mía! Ahora el Montenegrino. Y ahí Olindy marca los pasos y se la estampa en la cara a la Beirin. Puede ganar en Berlín en este Mercedes-Benz Arena. El triple, el triple que no entra. Buen rebote. Fuera. Ahí de Dublevin la saca para Prepelix. Le está perdonando menos mal desde el 6'75 Alba Berlín. ¡Arriba! ¡Ojo, Williams! ¡Williams cenándose el aro! Preparado para anotar. De hecho, Matissek ha levantado la mano por eso. Mira, 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 mira. ¡Madre mía! Williams. Anotazo de atrás de Sigma. Cinco segundos, cuatro. Van Rosson para el toque. Perfecto. Ha recibido y ha anotado. No perdonó duble. Ocho, tres, ocho, cinco. Esta defensa de Valencia. Básquet es clave. ¡Ojo a Fontekio! Hace volar a su defensor. Fontekio de tres. Qué bueno eso. Una canasta te pone por delante. A jugar bien. Se la queda Van Rosson. Van Rosson. Tublevich mete la dubi. Qué lástima. ¡Williams! Pero le ha quedado a Williams. ¡Canasta! ¡Canasta de Derrick Williams! Hay que seguir concentrado si hace falta. Efectivamente. Bueno, pues, prefiere defender Valencia. Deja tirar Soros Siva. No mete Siva. No se mueve el marcador. Tendremos finalísima en la Fonteta.